Sentenciado a muerte el exdictador pakistaní Perbed Musharraf por el delito de alta traición, tras suspender el orden constitucional en 2007. Este es el primer caso de condena a un dictador en Pakistán, un país que ha estado gobernado la mitad de sus 72 años de historia por militares, cuya sentencia ha generado protestas en apoyo y rechazo a su figura. El exgeneral, que llegó al poder en un golpe de Estado en 1999 y gobernó hasta 2008, se haya exiliado en Dubái y ha estado evadiendo la justicia los últimos años, rechazando presentarse ante las Cortes aduciendo motivos de salud. La condena se debe a que suspendió el orden constitucional e impuso un estado de emergencia entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre de 2007 para prolongar su mandato, de acuerdo con su abogado. El artículo 6 de la Constitución pakistaní establece que cualquier persona que subierta o suspenda la Carta Magna será declarado culpable de alta traición, delito castigado con la pena de muerte o cadena perpetua. El tribunal, que decidió por dos votos a uno la condena, emitirá un veredicto detallado en 48 horas.